de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Secretaría de ese despacho aseguró que se trata de un trámite acorde con la ley. La denuncia por parte del personal de la Secretaría de Gestión y Control Territorial señala que serían reubicados en un parqueadero que no cuenta con el visto bueno técnico de los bomberos para que allí funcionen en oficinas. Además, que ese traslado y funcionamiento tendrá un costo superior a los mil millones de pesos. La Secretaría de Gestión y Control Territorial respondió que dicho traslado corresponde a la solicitud de la personería por las afectaciones que sufre la sede por las lluvias y por otras necesidades de la Secretaría. Es que necesitábamos que tuviéramos conectividad con la Alpujarra y los edificios, digamos, como nosotros trabajamos con muchos sistemas operativos y de sistemas, si nosotros estamos muy alejados del edificio principal, pues perdemos conectividad. El traslado que se daría en el tercer trimestre del año, según la queja de los colaboradores de la Secretaría, se estaría planeando sin tener en cuenta las condiciones del espacio. La Secretaría señala que transformar el parqueadero en oficinas es una tarea que está en curso y que depende del operador del edificio que recibiría el nuevo espacio. El dueño del edificio ha venido mutando, digamos, las condiciones de la edificación y pues esos pisos que inicialmente iban a ser comercio, pues se volvieron parqueaderos y el piso donde iba a ser la zona de comidas, se volvió también parqueadero. Nosotros solamente suscribiremos el contrato una vez contemos o la edificación cuente con la modificación y la adecuación de las licencias urbanísticas y adicionalmente con las adecuaciones físicas que garanticen las condiciones laborales para cada uno de los servidores que serán trasladados. Finalmente, la funcionaria mencionó que el costo de arrendamiento por mes en el espacio que se pretende adecuar es de 230 millones de pesos, incluyendo el amoblamiento del lugar.